Hola amigos, no se vayan a asustar, pero esta es mi cara sin maquillaje. Básicamente lo que hoy haremos es enseñarles como no es tan fácil ser una persona que quiere subir fotos bonitas a su Instagram. No me he bañado y quiero hacer estas fotos primero, no sé por qué. Lo primero que necesitamos es un espacio blanco. Y como este bonito mantel que yo misma hice y es blanco y suave. Si se fijan no se ve blanco porque está muy lejos de la ventana. Entonces así que recuerden que tiene que estar cerca de la ventana, como esta cama, que aquí tiene blanco. ¿Por qué es blanca? Porque básicamente la compré pensando en subir fotos ahí en Instagram. Recuerden que la cama es para tomar fotos, no para acostarse porque si no se le hacen estas arrugas. No se cueste nunca en la cama. Ahora buscaremos elementos que queden bien en la cama como una Macbook. Y sí, recuerden pedírsela a alguien si no la tienen y no pongan su HP porque ¿quién ha visto una HP en fotos de Instagram? Añadir algo colorido como esta funda que yo misma hice. ¡Hermoso! Bueno, es sábado y como es mañana tenemos que añadir algo como de desayuno. Entonces voy a añadir este té. Tiene que ser un té súper natural, cero calorías. Y este es mexicano aparte y sin cafeína. O sea, somos todos buenis. Y por último, como se supone que no nos maquillamos porque tenemos una cara perfecta y no existen estos granos. Cosas súper random que no son base, un iluminador y una máscara de pestañas. ¿Por qué? Porque todos quieren pestañas. Hacer lo que en el mundo de Instagram o en los bajos mundos del Instagram se le conoce como flat lay. Entonces preparen una silla o súbanse a la cama. Subídense en la cama, prepárense a sufrir un poco estirándose para tomar la foto. Esto es difícil, van a sudar. Me tengo que agarrar de aquí y estirarme hacia el frente. Es difícil. Siempre se toma en uno, uno para que quepa perfecto en Instagram y no va a quedar así como ahorita. Porque este es un white. Si las cosas que estás tomando y las fotos te vieran, tendrías básicamente esta cara. Así se ve desde arriba. Recuerden que tiene que ser uno, uno y vamos a tomar la foto a ver qué tal. Terminamos amigos, terminamos. Después van a poder ver esta foto en mi Instagram, claro que sí. La moraleja de esto es que siempre recuerden que todo lo que ven en las fotos de Instagram es falso. Lo utilizamos esto porque se ve étnico, porque nos gusta lo mexicano, pero solo en las fotos. En la vida real vamos a Sara. Y igual el maquillaje puede ser pirata porque pues en la foto no se ve bien, entonces pasa. Qué bonito té, lo estaba guardando realmente para la foto. No estoy desayunando eso. Este es mi real desayuno de campeones, Mountain Dew de lata. Y esta es mi computadora, una Gateway, que pesa más que mis deudas. Pero, por lo pronto, sigamos subiendo fotos perfectas a Instagram. Gracias. 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 Gracias.